¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo, amigos de Andrusis. Soy Francisco Ruiz, una vez más, y ya estamos aquí con un divertido vídeo, o más que un divertido vídeo, es un truco que os voy a enseñar para poder falsear vuestra ubicación GPS, o sea, vuestra ubicación. Bueno, esto lo vamos a conseguir primeramente yéndonos a los ajustes de nuestro terminal Android y bajando hasta las opciones de desarrollo. En principio, estas opciones vienen ocultas. Para activarlas tenemos que ir a información del teléfono y clicar 7 veces seguidas en número de compilación. Como veis, al clicar 7 veces seguidas os aparecerá aquí un mensaje de que ya tenemos las opciones de desarrollador habilitadas. Una vez habilitadas, vamos a opciones de desarrollo, clicamos y buscamos la opción, vamos a bajar un poquito más, donde pone ubicaciones simuladas y debajo reza permitir ubicaciones simuladas. Como veis aquí, esto lo vamos a tener tildado, o sea, habilitado. Una vez hecho esto, nos vamos a ir al Play Store de Google y nos vamos a descargar la aplicación Fake GPS Pro. Una aplicación totalmente gratuita y que nos va a servir para engañar y cambiar la ubicación de donde nosotros nos encontramos. Y la vamos a poder poner a nuestro antojo en cualquier lugar del mundo. Bien, una vez instalada la aplicación, primero, antes de abrirla, os voy a enseñar abriendo Google Maps mi ubicación actual. Como veis, le voy a dar aquí a que me localice y aquí sale mi ubicación actual. También lo vamos a hacer yendo al explorador de dispositivos, la herramienta de Android para encontrar tu dispositivo. Y como veis, si selecciono mi modelo de teléfono, ya me tiene perfectamente localizado, que coincide con Google Maps. Bien, vamos a salir del administrador de dispositivos y ahora vamos a abrir la aplicación Fake GPS Pro que hemos descargado con anterioridad. Como veis, ahora le voy a dar aquí para que me localice y vamos a poder, haciendo el pin para desampliar, seleccionar cualquier ubicación que queramos que marque donde nosotros estemos. Por ejemplo, lo vamos a poder usar simplemente desplazando la chincheta a donde queramos o clicando aquí y poniendo, por ejemplo, la ubicación que queremos que salga en Google Maps, en el administrador de dispositivos. Voy a poner Mountain Bied, que es donde está la sede de Google, California. Le damos a buscar. Como veis, ya lo ha encontrado y ahora simplemente vamos a clicar en Set Localización. Clicamos aquí en el botón verde, lo dejamos en segundo plano y nos vamos, por ejemplo, a abrir Google Maps y cuando le dé aquí nos va a localizar en Mountain Bied, California. No hace falta ni que le dé. Ya estamos localizados. Si le doy aquí, vamos a ampliar. Y como veis, ya nos marca que estamos en Castro Street, Mountain Bied, código postal de California. Si nos vamos al administrador de dispositivos de Android, pues va a pasar exactamente lo mismo. Cuando seleccione mi modelo de teléfono, va a cambiar la localización y va a decir que estamos en Mountain Bied, California. Como veis, es una aplicación y una manera de poder falsear nuestra localización actual. Un truco muy sencillo de utilizar, que simplemente lo vamos a hacer, como os he dicho, entrando en las opciones de desarrollo y permitir ubicaciones falsas. Y después utilizar una aplicación gratuita como Fake GPS Pro, desde la cual simplemente moviendo nuestra ubicación, vamos a, marcándola en el mapa, nos va a situar en otro lugar diferente al que estamos. Como veis, si le damos a Maps, ahora ha cambiado la ubicación porque he movido la chincheta. Esto permanecerá así hasta que desde la aplicación Fake GPS Pro le digamos Stop. Si ahora me vuelvo a ir a Google Maps, me vuelve a localizar en el sitio correcto. Bien, espero les haya encantado este truco Android, ya iré subiendo trucos Android para que disfrutéis con ellos. Y lo dicho, lo que siempre os digo, si os gusta, por favor un buen like para que la comunidad Android 6 siga creciendo día tras día.